con amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo hoy chicos llegan a hacer algo que hace mucho tiempo quería hacer cuando tenga este canal y dije voy a reaccionar a esta página de instagram que es brutal en cuanto a cosas porque son cosas reales se puede decir porque la misma comunidad lo hace estamos hablando de una página la cual hace sube confesiones de gente y es muy interesante porque hay muchas cosas muy turbias y algunas que otras muy divertidas también los comentarios que pone la gente son brutales así que nada vamos a reaccionar esta página de instar a que la de gran destrucción por si la quieren checar así que vamos a ver qué onda la página chicos en cuestión es esta que está acá la podemos buscar en instagram acá está confesiones de la gente tocó y uy nosotros y bueno acá la gente sube confesiones y el administrador obviamente la pública y algunas son muy buenas así que vamos a estar leyendo las el primer confesión la última que subieron que consiste tengo una relación de seis meses y todo es muy hermoso estoy feliz con él pues bien es una chica por lo claro pero no puedo evitar hablar con otros chicos sobre cosas de texto y tener chat hot what the fuck hermana y la gente dice pasa y que pone uno hijo de puta y bueno chicos esto voy a dar mi opinión nuevamente de estas confesiones y bueno me parece algo muy mal porque no me parece muy honesto hacer eso con teniendo pareja nuevamente porque hablas así con tu pareja pero bueno lo ustedes obviamente los comentarios dejen sus opiniones este me parece chicos creo que pongan todos una f en el chat dice en mi novia todos los viernes va a lo de su mejor amigo a comer y quedarse a dormir desde que él desde que la conozco lo hace según ella es una tradición de su amistad debería molestarme y amigo o sea digamos que alguien yo empecé una relación y mi pareja actual en eso en ese momento tiene esa costumbre no al principio como que bueno está bien no digo no no digo privar a esa persona de su amistad no pero tipo después ya como que no da tipo es decirle tipo che no da no no pasa por si haces algo o no pasa porque no da no está bien no queda bien pasa por ese lado esa es mi opinión acá amigo que receta el bit el toné amigo que poronga me importa el bit el toné puedo ser tu amiga y venís los viernes a mi casa y una parejita que está buena cuando en seguridad junta yo también siempre hice lo mismo con mi amigo nada vos sos una pedazo de vamos a ver este mujer 21 años una vez fue a casa de un chico a tener eso que no sé qué será y cuando entró a la casa estaba la madre obviamente yo saludo y el pibe se enojó por eso cuando estaba por ir cuando cuando le estaba por ir me dice salí nomás no saludé amiga claramente eso es un garche listo los juguetes o sea está mal si es tu novia si no si no son novia es como que el pibe no quiere formalizar algo a lo mejor no porque es como llevar a alguien a tu casa a lo mejor él iba con la intención de eso y vos playaste de que voy a conocer la familia voy a hacer amigos o sea por acá dice fui a tener eso o sea fuiste a eso no fuiste a familiarizar te a lo mejor el primero quiere relacionarte con su familia la cosa que no veo tan mal pero no da tipo tipo que no saludes andate o sea si venimos a esto no hagas contacto visual con nadie porque tenemos a un crack que no puso su edad pero dice corte con mi novia se cuenta de netflix de mi pc que tan malo es ver su cuenta de serie película que vamos a usar la américa es perfecto que se lave el orto si tienes acceso a su cuenta ya está amigo usarla cuanto puedas no este es un tremendo de fe chicos me fui vacaciones por tres meses volví hace dos semanas y tuvimos intimidad con mi novia primero principal quien se va a tres meses y se va sin la novia digo hoy hice un test y está embarazada fuimos al médico y lleva tres semanas de embarazo me lo dijo el médico en privado no sé cómo afrontarlo y amigo ya fue es corta antes de que tengas en un piloto primero principal y otra amigo como te puedes ir de vacaciones y dejar a tu novia no tiene sentido a menos que sea algo por trabajo pero que si vacaciones o sea vacaciones tenés pareja normal que lleves a tu pareja acá también hay alguien comparte lo que yo pienso dejaste a tu novia solo por tres meses para irte de vacaciones what o sea re mal la infidelidad pero tres meses para tener amigos no puedes dejar tres meses ahora tu novia no porque tu novia no puede aguantarse a tener relaciones no pero no no está bien no es como que te vas a la mierda y la mina no sabe que piensan cada cual obviamente su libertad de proyón no me iría de vacaciones tres meses encima y dejaría a mi novia o sea iría 100% con ella o no iría no por por llevarla y controlarla o que ella me controle pero no sé no da hoy te voy a ver vídeos y que con tu pareja es normal es mi primer novia y ella quiere ver cada vez que tenemos eso me resulta incómodo si resulta el cómodo primero es el principal deberías hablar de si no me gusta tanto ver esto pero de que sea malo yo no lo creo puede ser algo como para incentivar dar ideas y motivarte a ese momento pero si a uno no le gusta pues obviamente no se hace o sea simplemente eso pasa que ver esto puede generar inseguridades en uno ver muchos vídeos de estos porque tu pareja lo mejor vea un tipo con un chungo así y vos tenés una pistolita no no a lo mejor al revés vos ves a mujeres muy voluptuosas y tu novia lo mejor no es tan así entonces como que ella capa dice a él le atrae eso y yo tengo esto entonces puedes generar inseguridades en ambos pero si ambos se están de acuerdo o ambos también equipo no debería estar mal pero si a uno no le gusta como dije se corta eso y ya está porque si uno no quiere no es no así que bueno chicos esto fue esta página que está muy buena voy a seguir reaccionando esto si ustedes les gusta obviamente comenten 4 que una parte 2 así que nada espero les haya gustado nos vemos chau